¿Qué es la coca? Seguimos ¿Es lo que ni le gusta? No, es que la gente la despreja, esta bien caliente Ya no me falta el clamatito ¡Qué chulada! Estas así solo resbalan No, mejor te estas de panzón Tantas cervezas que tragas No tiembles Aquí se asoja Están relojando Estas pequeñitas fueron de modelo ¿Te traemos? ¡No, no! Mínimo, pleno lunes